Estamos con Giovanni Enamorado, quien es un jugador del equipo veterano del Sur. Un partido bastante intenso, Giovanni. Al final, pues, se termina perdiendo nuevamente, pero... Al final, ustedes hacen también un buen partido. Sí, yo creo que la verdad es que hay que entender que el fútbol es así. Esta vez, ellos anotaron los goles y es el fútbol, pues, ahí tenemos que entenderlo. Ellos nos ganaron bien, y así que los felicito. Ahora, pues, nada más queda, pues, seguirse preparando para poder enfrentar ese próximo partido, el próximo fin de semana. Para eso son los entrenamientos. Entonces, nos queda encarar el otro partido, no sé si es de visita, y vamos a encararlo de la mejor manera, con responsabilidad. Precisamente el próximo partido es con Toño Valle. Se estará jugando en el anexo, según el calendario. Bueno, ya saber que solamente tienen tres puntos de tres partidos jugados, pero todavía tienen un partido pendiente. ¿O significa que tienen posibilidades? El torneo todavía inicia, en el cual pueden remediar muchas cosas. Sí, yo creo que, bueno, en eso estamos. Yo creo que el equipo no va en descenso, va en ascenso. Así que esperamos encararlo, como le digo, con responsabilidad del otro partido, y seguro que sí lo vamos a ganar. Yo, Ani, enamorado, jugador del equipo veterano Tercebo.